Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo capítulo 22 verso 29 Éxodo capítulo 22 verso 29 Dice la palabra del Eterno No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar Vuelve a decir la palabra No demorarás la primicia de tu cosecha y de tu lagar Levante la mano y diga Señor en esta noche Ilumina mi espíritu Enseñame los principios para prosperar Y ser bendecido En todas las áreas de mi vida En el nombre de Yeshua Saca pan de la Torah Luz de arriba Del cielo e ilumíname Para prosperar Y ser bendecido En el nombre de Yeshua Amén Para poder ser próspero Hay que Drenar Los pantanos Que tenemos en nuestra mente Si tú tienes una mente negativa Vas a hablar cosas negativas Y por ende vas a llevar una vida negativa Si tú tienes una mente sana Vas a hablar palabras sanas Si tú tienes una mente positiva Vas a hablar palabras positivas Es muy importante sanar la mente Para conocer el secreto de la prosperidad El secreto de la prosperidad No comienza teniendo dinero Ustedes están muy equivocados Hay gente que está pidiendo dinero Pero están pidiendo dinero para ser ricos Es que próspero y rico son dos cosas muy diferentes Hay gente que es rica Pero son unos desgraciados Hay personas que son ricas Pero les toca prostituirse Hay personas que son ricas Pero les toca traquetear Ser narcotraficantes Hay personas que son ricas Matando y destruyendo Pero la persona que es próspera Es aquella persona que es bendecida Y tiene el favor del eterno Y tiene la riqueza moral y espiritual de la Torah Salmo 113 Dice la palabra Él levanta del polvo al pobre Eso es lo primero que tú tienes que empezar A confesar A declarar Antes de pedir dinero Antes de pedir un trabajo Tú tienes que meterte en la mente De que esa es la voluntad del eterno para tu vida Yo no puedo confesar algo que no crea Yo no puedo vivir algo que no puedo creer Por lo tanto Tienes que llenarte de la palabra Salmo 113 7 Dice Él levanta del polvo Al pobre Número 2 Al menesteroso alza del muladar Ya tenemos dos Cosas muy importantes Primero Que él quiere levantar al pobre Segundo Que él quiere sacar al hombre Del muladar Y dice la palabra Para hacerlo sentar Con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Entonces Hay dos cosas importantes Que el eterno quiere hacer en tu vida Te quiere dar estatus Y te quiere dar Estrato Estrato es lo que tú tienes Estato es lo que tú crees De sí mismo Y les voy a decir una cosa El eterno los mira Como ustedes mismos se miran Diga conmigo El eterno me mira Como yo mismo me miro Así que si usted se cree pobre Si usted se cree un desgraciado Pues yo no creo Que usted vaya a su ver Pero si usted se cree Una persona próspera Rica Una persona victoriosa Así como tú mismo te ves Así mismo el eterno Te va a proyectar Y te va a sacar adelante Muchas gracias por los aplausos Número uno Él levanta el polvo Del polvo a donde El pobre Que es el polvo Es la comida de la serpiente El polvo Alegóricamente Se está refiriendo Al mundo bajo Al mundo de Satanás Dice la palabra Que el polvo Fue el elemento Donde el eterno Colocó a la serpiente Polvo comerás Y en el polvo Te arrastrarás Entonces El polvo Tiene que ver Con el mundo bajo Diga conmigo Un nivel bajo Y dice la palabra Al menesteroso Alza del muladar El muladar Es la pesebrera Donde está el estiércol El eterno Mira la pobreza Como estiércol El eterno Mira La pobreza Como un mundo bajo Como un mundo sucio Y es el mundo Donde habita Belzebú Que es el príncipe De las moscas Cuando usted va A una pesebrera Cuando usted va A un lugar A un corral Donde hay animales Vacas Burros Caballos Que es lo que usted Más ve Moscas Y hay un principado Que se llama Belzebú Y ese principado Quiere decir Señor de las moscas O sea Que es un principado Bajo Es un principado Que mueve Lo bajo Lo inmundo Lo sucio Y dice la palabra Que él te quiere Sacar de ahí De ese mundo bajo Y darte un Estrato Diga conmigo Estrato Posición Dice para hacerlo Sentar Con los príncipes Con los príncipes De tu pueblo Gracias hermanos Muy amables Entonces En esta noche Yo quiero establecer Llaves En esta noche Yo quiero establecer Principios Porque uno es Habla Piense Y actúa De acuerdo a lo que Le han enseñado A uno en la vida Le dijeron Tonto Ridículo Estúpido No sirve para nada Aquí en la casa Somos pobres Aquí en la casa No tenemos Aquí en la casa No se puede No hay Yo me acuerdo Cuando le decía A mi abuelo Abuelo Una gaseosa No hay abuelo Necesito un par de zapatos No tengo Siempre en la casa Cuando mi mamá Nos dejó con los abuelos Siempre se escucharon Palabras de limitación Palabras negativas Siempre venimos Marcados con lo negativo Con la austeridad Con la limitación Y venimos con programas De limitación En la mente Y por eso Todo eso Ha limitado La prosperidad Ha limitado Nuestra fe Y dice la palabra Del Señor En Deuteronomio Capítulo 28 Verso 11 Dice la palabra Y te hará Yahweh Sobreabundar En bienes ¿Quién quiere tomar Esa palabra? ¿Quién quiere tomar Esa palabra? La prosperidad No va a venir Llevando 20 kilos De droga A España Hermano La prosperidad No va a venir Casándote con un Narcotraficante Si no Te invito A que te veas La reina del sur Aló La prosperidad No va a venir A través de negocios Ilícitos Hay una prosperidad Que viene del cielo Que el Señor Te la quiere ofrecer Dice la palabra Y te hará Yahweh Sobreabundar En bienes ¿En qué? En el fruto De tu vientre En el fruto De tu bestia En el fruto De tu tierra En el país Que Yahweh Juró a tus padres Que te había de dar Bueno Esta palabra La tomo para mí Como ustedes No la quieren recibir La tomo para mí Señor La tomo para mí En el nombre de Yeshua Dice la palabra El cielo Y la tierra Pasarán Sus palabras Nunca Pasarán Por eso te digo Si tú primero No recibes la palabra Y no crees en la palabra Yo dudo De que tú Tú seas próspero Yo dudo De que tú Vayas a prosperar Vas a tener Prosperidad Fortuita Pero así Se va a escapar Vas a tener Una prosperidad Fugaz Pero no constante No duradera Porque no estás Creyendo Lo que dice La palabra Te estoy Impregnando La palabra Y la palabra Dice Te hará Yahweh Sobreabundar En bienes ¿Qué nos enseñó La religión? Que es pecado Tener dinero ¿Qué nos enseñó La religión? Que es vanidad Vestir bien ¿Qué nos enseñó La religión? Que es malo Tener muchas casas Que es malo Tener muchos carros Que es malo Tener dinero Y por ende Con la misma Biblia Nos programaron Para ser pobres Porque ser próspero Es sinónimo De orgullo De altivez Y de arrogancia Y eso es totalmente Falso Porque las personas Más tercas Más orgullosas Y más llenas De soberbia Son la gente pobre ¿Aló? Dice la palabra Y te hará Yahweh Sobreabundar En bienes Él no quiere Que tú tengas Una casa Él quiere Que tú tengas Varias Él no quiere Que tú tengas Un carro Él quiere Que tú tengas Muchos carros Él no quiere Que tú tengas Un vestido Él quiere Que tú tengas Varios vestidos Él no quiere Que tú tengas Un solo pan De zapatos Él no le gusta La austeridad Él quiere Darte Él quiere Bendecirte Dice Te abrirá Su buen Tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En su tiempo Para bendecir Toda obra De tus manos Prestarás A muchas naciones Y tú no Pedirás Prestado Te pondrá Por cabeza Y no por cola Estarás Encima Solamente Y no estarás Debajo Por eso Yeshua La mujer Sirofenicia Le dijo Los que están Debajo De la mesa Son los perros Los que están Debajo De la mesa Son los paganos Los idólatras Los que no Guardan la Torah Y por ende Por no guardar La Torah Les cae La maldición Más grande Que es la pobreza La miseria Y Yeshua Dijo Porque en la mesa Se comen Los mejores manjares Los hijos Del reino Estarás arriba Y no debajo Quiere decir Liderazgo Quiere decir Proyectos Quiere decir Que tú vas a ser Que tú vas a ser Un hombre De empuje De emporio Quiere decir Que tú vas a ser Un hombre De ideas Por eso Los judíos Son los cerebros Más Emprendedores Del mundo Cuántos Cuántos aplauden Su nombre Estarás Arriba Y no abajo ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo Estrato El mejor lugar Los mejores barrios Las mejores casas La mejor posición Los mejores empleos Lo mejor va a ser Para ti Pero todo esto Está condicionado A la obediencia Eso no va a bajar Automáticamente Así nada más Porque yo lo creo Todas las bendiciones Del eterno Están condicionadas A la obediencia Todas las bendiciones Del eterno Están condicionadas A apartarme Del mal Apartarme Del pecado Esa es la condición Que el eterno Da Por eso Pablo dice Que el es galardonador De los que esperan En el Ese mundo Bajo Ese lugar Bajo Ese muladar El eterno Lo llama Aspot Diga conmigo Aspot Que es la palabra Hebrea Para designar El lugar Donde está El pobre La miseria Y la suciedad Diga conmigo Ese demonio De Aspot Yo lo he hecho Fuera de mi vida No lo acepto En mi vida Cuantos aplauden En el nombre Del bendito sea Ahora Les estoy diciendo Primero Lo que el eterno Quiere hacer contigo Te quiere sacar Del muladar Te quiere levantar Del polvo Te quiere dar Estrato Te quiere abrir Los cielos Te quiere dar Bienes en abundancia Quiere que tú Seas un empresario Quiere que tú Seas un hombre De negocio Quiere que tú Seas un emprendedor Quiere que tú Seas un inventor Quiere que tú Seas un profesional Te estoy hablando De lo que el eterno Quiere En tu vida Aquí ninguno De los que vinieron El eterno Quiere hacer cosas malas Con ustedes Todos los que están Aquí en esta noche El Espíritu Santo Les está diciendo Que los pensamientos Que tiene el eterno Acerca de ustedes Son pensamientos De bien Y no de mal ¿Será que hay alguien Que le puede aplaudir?